Rojo, hemos planteado a la gente, porque hay gente que dice esto que está haciendo Naranjo es un héroe de la patria por lo que está haciendo, se inmola. El mismo dijo que esto era como por aquellos que habían sido vulnerados. Y otros dicen que es un payaso y es un circo esto que se está viviendo y que esto no corresponde y esto sí que avergonzaría a Chile. ¿Se instala usted en alguna de esas dos posiciones o busca un camino medio? No, yo, mira, primero decirte que cualquier acción seria que pudo haber tomado la oposición hubiese incluido a mi juicio, dado que se estaba supuestamente incorporando información nueva, esperar la investigación de la fiscalía y o hacer una comisión investigadora. Y una vez que tú determinas que hay información nueva, porque esto pasó en el 2010, tú haces una acusación constitucional. Tú sabes que el presidente Piñera no es un santo de mi devoción, creo que la historia lo va a juzgar como una persona que permanentemente estuvo en el filo de lo ético y lo legal. Pero lo que hemos visto ahora es un show mediático que a mi juicio... Y otra cosa que te quiero decir, Eduardo, y es la pregunta que yo le hago a todos los parlamentarios que apoyan esto. Yo estuve ocho años en el Congreso, me tocaron miles de votaciones. Nunca, por ninguna ley que fuera en beneficio de la ciudadanía, que haya estado en el filo, ser aprobada o no aprobada, había visto un show de esta envergadura. Nunca. Pero ahora que es algo político, que no tiene un beneficio real a las personas, hoy día vemos una persona que se inmola de la manera. Yo creo que Jaime Naranjo lo que está haciendo es un show que tiene solamente un objetivo. Y es un tema electoral para no hablar de las materias importantes que estábamos hablando, por ejemplo, de lo que pasa en la Araucanía, el narcoterrorismo, la pandemia de inseguridad, las leyes de indulto que Boric y Provoz están impulsando, el problema de pensiones, qué va a pasar con otros ahorros, si los van a nacionalizar o expropiar, etc. Le tomo el punto respecto, porque ha ocurrido antes, porque más de alguien va a decir, pero si esto ocurrió, decíamos lo de Jorge Ulloa, que habló seis horas en 1993. Pero mira, 1993, yo estuve ocho años. Pero no, lo digo porque el punto que dice Rojo es que en proyectos de ley que beneficien a la gente, esto también era una acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema y el Auditor General del Ejército, este tipo de situaciones. Marco, y desde el punto de vista del candidato del Partido Progresista, ¿es adecuado que se haga esto? ¿Es tan necesario, es prudente, como dicen algunos? Estamos en un momento constituyente porque el Congreso no hizo su trabajo, si no, no tendrían una constituyente. Ese es el desastre de una institución tan importante y tan cala para Chile que es un Congreso soberano. Es un desastre, el Congreso es obvio. Ahora, respecto de hoy, y hay excepciones siempre, pero en este Congreso hoy están haciendo algo que es decente, que es escandalizarse frente a un presidente vinculado a un acto de corrupción. Por muchísimo menos, el presidente de Estados Unidos renunció por escuchas ilegales. No va a haber crisis porque ya estamos en crisis con la salida de Piñera, ni es un problema porque él es el problema. Como él es el problema, la solución es que se vaya. No ha querido, como buen patriota que le dice ser, irse. Lo entendemos, puesto que confirmamos ahora que sus impuestos los pagaba fuera de Chile, hacían negocios gigantescos que dependían de él en un negocio suicidio, que era asesinar a la universidad de la Higuera. Entonces, es gravísimo, tenemos que ir escandalizando. A veces hay que indignarse. Y el Congreso de la República no tiene ninguna herramienta vinculante aquí, una discrepancia con el exdiputado. Las comisiones investigables valen, me permiten un exceso hasta ahora en la noche. Pongo, dan lo mismo. No son vinculantes, nunca han producido grandes resultados. Yo también fui diputado una sola vez, nunca he querido volver al Congreso, porque la única herramienta verdadera, sólida, decente, es la acusación constitucional, que sí es vinculante. Claro, es cierto que hace dos semanas, en 12 minutos, el Congreso completo, el Frente Amplio, la acusación de la derecha, hicieron una ley que les favorecía a ellos, y se murieron 12 minutos. Es cierto. 15 años que todavía no sacan la ley de glaciales. 15 años para la ley de nueva ley forestal. Cierto. Aunque estamos en un momento especial. Tenemos un presidente de la República, insisto, y hay que indignarse, que no que se compró un palacio en los paradisos fiscales. No, no. Es un proyecto que dependía de él, para su familia, y que asesina la biodiversidad, que es el principal patrimonio de América Latina y del Caribe, la biodiversidad de Chile. Entonces, como una ola reemplaza a otra ola, y nos vamos acostumbrando a noticias tras noticias, tragedia tras tragedia. Esto también es una tragedia para Chile. Poner un punto ahí, porque entendiendo que esto es una votación política, la acusación constitucional, son responsabilidades políticas, aquí no vamos a entrar en marco de lo legal, pero tú acabas de decir algo, que es la creación de una industria minera que asesina un ecosuicidio, señalaste. Sin embargo, independientemente de que eso todavía está en tribunal, en la opción o no, del proyecto Dominga, aquí hay una legislación que avala hasta ahora la creación de ese proyecto minero. Entonces, no logro entender una cosa con la otra, considerando que la legislación que ustedes, el Congreso, la clase política, nos ha dejado, es la que se estaría o no respetando. Porque el fondo del problema, la noticia mundial que impactó al mundo, y no impactó a los diarios chilenos en general, pero sí impactó a los diarios más importantes del planeta, al Washington Post, al New York Times, entero del país, a los más importantes del mundo, que fue portada con la foto del presidente de Chile, asesinando la imagen del país, ¿qué decía? Y este es el fondo, es que no solamente es un negocio en un paraíso, una guarida fiscal que no paga su impuesto en Chile, no solamente es un negocio con un amigo y sus hijos, no, es que la cláusula que se firma dependía de un decreto cuyo único asignatario es el presidente de la República. Entonces, este es el presidente favoreciéndose a sí mismo por, me corregirán ustedes, 10, 20 millones de dólares. Entonces, claro, hay un diagüe que se hace esa guía, bueno, pero no por eso mismo, no nos vamos a escandalizar. Estamos con la corrupción hasta el cuello. Mire, dos comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, dos directores de la minera, me corrigan, un comandante jefe del ejército, un director de la PDI, una ex ministra, todos acusados, algunos imputados, otros formalizados, por chupetearse los gastos reservados, por robárselo, plata de todos nosotros. Entonces, son altos funcionarios cuyos, más altos encargados de la seguridad nacional, de la justicia. Y el presidente de Chile, jefe de la billetera fiscal, nos cuenta hoy día como si fuera una pequeña noticia, que se favoreció a sí mismo, está bien que el Congreso haga su pena. Ahora, yo lo comparto, si usted me pregunta, si es lógico que se demore 14 años y discursos, no. Si hay otras materias, y yo al igual que el ex diputado también, tengo foco en otros temas, en creación de empleo, hay tantos temas que le pediría el Congreso que se pusieran en las pilas, que el Senado no fuera un paso de tortuga. Tengo tanto, mañana votan el cuarto retiro, y le van a sacar la vuelta al Senado. O sea, no son locos. Perdón, ex diputado, candidato, permítame un segundo, Rojo, también porque hay una imagen que queremos compartir con ustedes. George Jackson ya va camino al Congreso Nacional. Se está transmitiendo en vivo esta situación. Me imagino que va un asesor con él, que está transmitiendo justamente el trayecto de George Jackson hacia el Congreso Nacional. ¿Por qué lo hacen? Porque ya son las 12 de la noche con 10 minutos. Hasta las 12 de la noche duraba su impedimento. Y ahí lo vemos raudo hacia el Congreso. Su vehículo, respetando las leyes de tránsito, como dijo antes la diputada Jomans. ¿Cómo topo usted, diputado, perdón, candidato, estoy diciendo diputado, candidato a senador Rojo, ¿esto? Bueno, yo veo una especie de reality en esto. Por eso te decía, un show, fíjate que el argumento que nos da Marco es que efectivamente la reputación de Chile sufre cuando hay un presidente en ejercicio que se le acusa de algo por lo que se le acusó. Eso es verdad. ¿Pero cuál es la solución? Hacer este show y que después la próxima noticia de Chile sea que Chile se transforma en un Perú en que cada cierto tiempo destituimos a un presidente al último, ya estando a punto de salir. Entonces, una cosa... Técnicamente no es que estemos destituyendo a un presidente cada rato, sería el primero. Sería el primero, exactamente. Entonces vamos nuevamente a afectar la imagen de institucionalidad que tiene Chile. Detrás del presidente o la presidenta hay una institucionalidad. Entonces, no es solamente un problema si te cae bien o mal el presidente. Por eso te decía, yo... Pichén no es santo de mi devoción, pero hoy día destituirlo justo antes de las elecciones, a dos semanas antes, me parece que es un... Que es un show. Yo podría decir que, contrario a aquello, sería demostrar hacia la comunidad internacional que en Chile las instituciones sí funcionan y que un hecho institucional que está en la Constitución de la República, que permite la salida del presidente, se da y se hace nomás que la ley lo permite. Pero si tú me dices que habiendo... O sea, ya hubo una investigación, si hay nueva información, bueno, que lo determine la fiscalía, que se haga una investigación, que se haga una comisión investigadora y después acusamos. Pero esto es político, ¿no es...? Por eso, pero es que el orden lógico, Eduardo, de todas las acusaciones o muchas acusaciones que se han hecho, es tú investigas y después concluyes y acusas, pero no concluyes y acusas antes de investigar. ¿No hace la diferencia entre la acusación de la comisión de delitos y lo que es la responsabilidad política en términos de probidad? ¿Qué es lo que se le... Por eso, tú haces un juicio político, pero después de investigar y no necesariamente dos semanas antes de las elecciones y eso es lo que... Eso es lo que nos dice, a ver, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Un interés político. Y la verdad, pero evidente, mira, ¿qué es lo que pretende con esto la oposición? Es que estemos hablando de esto y no de las otras materias que hoy día... Así, mirando muy por debajo. El hecho, porque ¿a quién le podría golpear en términos políticos? ¿Al candidato Sitch? Porque fue un ministro. ¿No le conviene a la candidatura de ustedes que la gente se desencante de Sitch y que vaya a... Mira, nosotros somos republicanos y los republicanos creemos en una nación de leyes y de instituciones, así como muchas otras cosas. Creemos en un Estado pequeño, pero fuerte, con un gran brazo social, creemos en la familia, creemos en la libertad, pero los republicanos no vamos a estar contentos cuando antes de haber investigado se destituye un presidente.